Buenos días, Pacho. Qué alegría verte en estos tiempos. Es un placer recibirte acá en las redes del Ministerio de Cultura de la Nación. Tristán, querido, saludos míos. Te digo que te escucho. Yo tengo estos auriculares para poder escucharte bien. Sí, sí, me alegra mucho, además, en un día tan importante como hoy, ¿no? 25 de mayo. La verdad que sí, es un placer tenerte por estas vías. Nosotros, al menos yo, que pertenezco por tradición al mundo analógico y al territorio real, la verdad que me sorprendo permanentemente con la fuerza, la contundencia de este nuevo territorio, que ya tiene muchos años porque habrá aparecido en los tiempos del cine con su representación virtual, con la aparición de la radio, después de la televisión. Pero desde la irrupción de Internet, las redes sociales, las redes sociales. Y ahora en la pandemia vemos cómo ese crecimiento fue explosivo. El territorio virtual adquiere en la sociedad, una a todo, una potencia muy fuerte, ¿no? Y la pandemia hemos aprendido a manejar las redes, ¿no? Así es. Hemos aprendido a manejar. Yo, por ejemplo, todo el Zoom antes de la pandemia realmente no lo usaba. Así es. Y habrás hecho casi, casi, parte de lo cotidiano. Tenemos que comprender este nuevo territorio, sumergirnos en ellos. La verdad que nos posibilita otras formas de comunicación, intensas, profundas. Me gustaría, es verdad, haberte llamado y que nos abracemos en la Plaza de Mayo una vez más a la tarde y esa necesidad que tenemos los seres humanos del encuentro físico. Pero creo que estas vías también y este territorio nos ayudan a nuevas maneras y formas de encuentro. Yo soy una persona bastante urania. Y esto de las redes me ha permitido, o sea, conectarme de manera bastante satisfactoria. O sea, son vínculos que uno puede controlar, no son vínculos invasivos. O sea, que te diría, no tengo mayor crítica contra el vínculo que se hace a través de las redes. Por supuesto, en función de lo real, de esta reclusión, de esta especie de prisión domiciliaria que uno tiene, por supuesto extraño, extraño mucho la gente, los hijos, los amigos, esa gente que uno no sabía que quería tanto, porque hay algo de la pandemia que nos revela cosas que en realidad no teníamos tan claras antes. Sí, es así. Es así como vos lo decís. Y yo también las valoro de manera absoluta, las redes. Me parece justamente que es un territorio en el que debemos movernos y que si lo usamos de buena manera son extraordinarios. Y por eso hoy hablar un poco en esta fecha del 25 de mayo. Para mí, estamos celebrando, por supuesto, el 1810, esa revolución que nos marca a todos. A mí de chiquito, cuando iba a la escuela, siempre me llamaba la atención que en los argentinos hay dos fechas, ¿no? Y dos palabras. Dos fechas muy importantes y dos palabras muy importantes. Una fecha, 25 de mayo, 1810, y asociada a la palabra revolución. Y otra fecha, 9 de julio, 1816, asociada a la palabra independencia. Hoy estamos conmemorando la primera, 1810, una revolución que nos va a conducir como pueblo a esa independencia de 1810. Que por supuesto, una revolución y una independencia que se da en marco de tensiones, de luchas, de combate, no solamente la de los campos de batalla. Y hoy, otros dos temas que me gustaría introducir a tu charla, a tu conversatorio. Por un lado que estamos conmemorando el 1810, pero también estamos conmemorando el décimo aniversario del bicentenario. Aquel momento en que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió, ella personalmente, tomar esa celebración como reflexión, como unidad y sobre todo como participación popular. Nunca me voy a olvidar aquella caminata de siete presidentes por la plaza de mayo, yendo de la plaza de gobierno hasta el cabildo, después hasta el palco. Y esas más de tres millones de personas que había celebrando nuestra patria, ¿no? Una fiesta popular, la más grande, la de mayor dimensión que nuestra historia recuerda. Y la otra... Eso tiene mucho que ver con lo que podemos hablar ahora de la revolución de mayo. Yo te agrego una celebración más hoy. Hoy, 25 de mayo, murió Juana Azurduy. Un personaje que también está muy ligado a la gestión de Cristina, porque la reivindicación de Juana Azurduy fue una reivindicación de distintos valores, ¿no es cierto? Se reivindicaron los pueblos originarios, la participación de la mujer en las guerras independistas. Se reivindicó también a los fantásticos caudillos altoperuanos, olvidados por nuestra historia oficial. Pero vamos a la revolución de mayo. Hay algo que a mí me gustaría hablar a partir de mi compromiso con la historia nacional, popular, federal, iberoamericana, que de alguna manera es una alternativa ante la historia liberal, que es la que habitualmente nos han contado, que habitualmente nos han enseñado, es que, como es lógico, en función de la ideología de la historia oficial, generalmente cuando nos cuentan los hechos históricos, dejan de lado la participación popular. Y yo creo que no se entiende el 25 de mayo si no incorporamos la participación popular. Y te la voy a contar. Después de que llega la misle, la fragata, con la noticia de que ha caído la Junta de Sevilla, que era la que había asumido la representación del rey Fernando VII preso, o sea que no queda nada ya de autoridad española en la península, el 20, 21 de mayo, el virrey Cisneros lo convoca a Saavedra, que era el jefe de los Patricios, o sea, de la unidad militar más importante de la Ciudad de Buenos Aires, que, dicho de paso, hay que reivindicar a Saavedra. Saavedra ha quedado un poco, bastante oscurecido por la figura de Moreno, cuando no se justifica. O sea, Moreno es una persona justiciariamente exaltada, pero no debe ser exaltada a expensas de Saavedra, que tuvo muchos méritos. Por ejemplo, un mérito lo tiene ese día cuando lo convoca Cisneros, y Saavedra le dice, mire, ha caducado la autoridad del rey de España, y por lo tanto ha caducado también su poder. Es decir, usted no tiene ninguna prerrogativa para poder darme órdenes. ¿Qué era lo que le había pedido Cisneros a Saavedra? Que reprimiera. Y esa palabra es muy interesante porque, ¿qué es lo que había que reprimir? Porque en realidad, de acuerdo a lo que nos ha contado la historia, se reunían los patriotas, se reunían, eran un grupo, ¿no es cierto? Se reunían la jabonería de Beitex o la casa de los Rodríguez Peños y hubiera bastado una partida policial. Pero no, Cisneros dice reprimir. Y es porque en las calles había alboroto, había un grupo de choque que se llamaban a sí mismos los infernales, con un motivo, una razón claramente amedrentatoria, o también los chisperos, porque usaban armes de fuego que en aquellos tiempos detonaban a chispa, que hacían alboroto en las calles. O sea, hacían manifestaciones, despegaban los bandos virreinales y gritaban a favor de la deposición del virrey Cisneros, pidiendo que se reuniera el cabildo abierto el 22 de mayo, porque en ese cabildo, en los cabildos abiertos, se tomaban decisiones importantes, como por ejemplo, la idea de votar la caída del virrey Cisneros. Si nos contamos bien la política, contamos, si nos contamos bien la historia, contamos política, como diría Jaburetche, la historia es política. Me acuerdo una vez que alguien me abordó en una cola que estaba haciendo en un banco y me dice, gracias a sus libros puedo leer mejor los diarios todos los días. Porque lo que pasa el 22 de mayo es un hecho profundamente político que nos demuestra que no la inventamos ahora. porque el virrey Cisneros y los suyos hacen muy confiados las invitaciones para el 22 de mayo, 450 invitaciones. Porque ¿quiénes son? Son los funcionarios, son los comerciantes que hacen negocios con el Estado, son las altas autoridades de los distintos rubros, eclesiásticas, etcétera. O sea que de alguna manera lo que dicen es, el voto está asegurado. Pero ¿qué pasa? Que este grupo de acción de los chisperos está apostado en las arcadas que rodeaban la entonces llamada Plaza de la Victoria, que es la Plaza de Mayo. Y también con la colaboración de los patricios, porque recordemos que los patricios son el pueblo en armas. Porque después de la primera invasión, el INIER sabe que viene la segunda, entonces le entrega las armas al pueblo. Entonces los patricios están constituidos básicamente por sectores populares. Entonces con la colaboración de patricios instalados en las arcadas, los chisperos o los infernales deciden quiénes pasan y quiénes no pasan. Pasan los que van a votar en contra de cisneros y no pasan los que van a votar a favor de cisneros. Esa es la razón por la cual en el momento de la votación hay 251 invitados, nada más, sobre los 450. Es decir, ¿cómo es posible que hayan faltado tantos cuando se iban a decidir un tema tan trascendental? Fíjate vos que entonces no lo inventamos ahora. Y a partir de ahí se esclarece claramente algo que lo han querido confundir, que es la razón de las escarapelas. Creo que todos nos hemos dado cuenta ahora para qué servían las escarapelas. Las escarapelas eran el típico distintivo que se utiliza en situaciones como estas para distinguir los que sí de los que no. Es decir, los que llevaban escarapelas pasaban, los que no llevaban escarapelas no pasaban. Ahí se decidió, o sea, ahí tenés un claro ejemplo de la participación popular. Lo que nos explica la historia habitual es que hubo una serie de discursos en la reunión del 22 de mayo. Primero habló Villota diciendo que cuando un solo español de América, todos los americanos debían obedecerlo. Después habló Castelli diciendo que habiendo caído el rey de España en la autoridad era del pueblo. Después habló el obispo Lue diciendo que no se podían tomar medidas sin convocar las provincias. Después Paso dijo que Buenos Aires podía asumir el rol de hermana mayor, etcétera, etcétera. Pero Tristán, vos y yo sabemos que las decisiones de este tipo no se toman por discurso, sino que hay razones políticas de fondo. Y es así como se definió el 22 de mayo la caída del rey Cisnero. La participación popular no termina y si querés seguimos hablando de esto. Y es porque de alguna manera políticamente la gente del rey se las arregla para que el cabildo decida bueno, qué es lo que sustituye al poder del rey y arman una junta con dos vocales españoles que son Hinchaurín y Sola y dos vocales criollos que son a menos que Saavedra y Castelli y un presidente que es, ¿quién es? Cisneros. Es decir, que Cisneros definirá todas las votaciones o sea que Cisneros sigue gobernando. Y sin duda tal cual vos provoca indignación en los sectores populares. Dice, no, ¿cómo es esto? Nosotros no hicimos todo este barullo para que Cisneros siga gobernando. Y ahí nuevamente intervendrá y esa junta caerá por instancias a instancias de los chisperos de los patricios hasta que se llegue a la junta el 25 de mayo. Y fíjate vos cómo no se puede contar el 25 de mayo sin estas circunstancias de la participación popular. Por eso cuando vos decías ese festejo maravilloso del bicentenario con ese festejo popular que de alguna manera confirmó que la gente siente profundamente todo aquello que tiene que ver con la patria consonó con el hecho de que el 25 de mayo fue una acción popular y no un push digamos de bacanes criollos contra bacanes españoles. Sí, sí, yo creo que este concepto que vos estás marcando es sin duda fundamental, es un hecho histórico y para el análisis son fundamentales tus palabras, ¿no? En ese marco también destaco ahí el tema otra palabra que creo que es fundamental que es la unidad que se pudo hacer justamente por la construcción de una unidad popular en ese proceso que va del 22 hasta el 25. Y yo te hablaba de, hablábamos de las efemérides, vos nombrabas a Juana Surduy, hablábamos de los 2 25 de mayo, pero también este año estamos conmemorando una figura central de nuestra patria y una figura que tuvo un rol importantísimo en aquellos días como es Manuel Belgrano. Estamos conmemorando los 250 años del nacimiento, se cumplen ahora el 3 de junio, estamos conmemorando el 200 aniversario de su fallecimiento, y entonces en este marco de participación popular, vos nombraste algunos protagonistas, Saavedra, Moreno, pero yo creo que Manuel Belgrano también va a tener un rol importante, ¿qué nos podés decir de eso? No, Belgrano es, primero, Belgrano es una figura extraordinaria, argentinas y argentinos tenemos el privilegio de tener grandes próceres, lo fue Belgrano, lo fue San Martín, lo fue Güemes, lo fue Dorrego, o sea, tenemos una galería de próceres como no tienen la mayoría de otros países. Belgrano fue un hombre de una familia bastante acomodada que tiene el privilegio de poder formarse en la Universidad de Salamanca, cuando el resto, digamos, por ejemplo, el resto, la gran mayoría de los patriotas de mayo se han formado en la Universidad de Chukisaca, ellos que tienen formación universitaria en el Alto Perú. Y Belgrano siente cuando regresa, una, cuando viene a ocupar el cargo de secretario del consulado español en el Río de la Plata, siente la obligación moral de transmitir aquello que ha aprendido. Es decir, Belgrano si bien ocupa un lugar que tiene que ver con la administración virreinal, todos sus esfuerzos están dirigidos hasta, estamos hablando de antes de mayo, a favorecer la situación de los habitantes del virreinato del Río de la Plata. es un hombre con una extraordinaria sensibilidad social. Por ejemplo, es el primero de nuestra historia que promueve la creación de escuelas gratuitas para los sectores populares, para los que no se pueden costear una educación privada. Inclusive, habla de la educación de las mujeres, lo cual es absolutamente insólito en aquellos tiempos en que se suponía que las mujeres lo que tenían que saber eran labores hogareñas, como se decía, porque su única expectativa en la vida era casarse, matrimonios arreglados habitualmente por los padres. Inclusive, habla de desplazar algunos bancos para los afrodescendientes, para esclavos, hijos de esclavos. Es decir, que la educación popular que pondrá en acción Sarmiento bastantes años después ha sido fundamentalmente promovida por Belgrano. A Belgrano lo recordamos en los monumentos como militar, ¿no? Se lo recuerda arriba de un caballo con espada colgando al costado y esa es una parte de su heroísmo. O sea, Belgrano no tenía ninguna vocación por militar. Era un intelectual de fuste, era un economista, un educador de fuste. Pero la circunstancia, por ejemplo, cuando viene la revolución, no hay ningún jefe militar del lado insurrecto, porque esa vedra al cual lo hemos pintado, calcado, dibujado muchas veces en un uniforme militar, era un vendedor de vajillas. Su carisma personal había sido elegido, además por su buena conducta en la invasión inglesa, había sido elegido de jefe de patrícula. No tenía ninguna experiencia de militar. Entonces, los dos abogados que fueron los ideólogos de la revolución, Castelli y Belgrano, salen a conducir ejércitos. Belgrano lo hace lo mejor que puede. Él, en cartas a Martín, le declara que él no tiene vocación de militar, pero su sentido patriótico lo lleva a tener que asumir ese rol. y entonces gana batallas que parecían perdidas como la de Tucumán y pierde batallas que, por ejemplo, José María Paz, que fue uno de sus oficiales, dijo que debería haber ganado, por ejemplo, la de Tucumán. Pero, digamos, lo hizo con fervor, tiene, por ejemplo, momentos notables como la retirada en Jujuy, el éxito jujeño, que es una epopeya muy interesante, digamos, de cómo aplicó la idea de la tierra arrasada, es decir, de no dejarle a Menemibos nada con que alimentarse, ni caballos, ni nada con que abastecerse. O sea, pero realmente el que había que definir a Belgrano, uno diría fue un economista, excelente economista, y si uno quiere agregar algo, diría fue un gran educador. Esas fueron las dos, pero además con un profundo sentido popular, un hombre con una gran sensibilidad por la trágica situación en que estaban los desplazados de la sociedad, ¿cierto? Serían que vivían muchos. Y fíjate vos, esto lo sabes muy bien, que justamente esa sensibilidad social de Belgrano, cuando está en el norte, está dirigiendo el ejército del norte en batallas, dona cuatro escuelas, se conmueve tanto de la situación de menesterosidad y de ignorancia y de analfabetismo de la gente, bueno, no hemos, hemos, sigue siendo una parte de nuestro territorio bastante necesitado, por decirlo, que dona cuatro escuelas para resolver las precarias situaciones que viven, ¿no? Sí, sin duda, bueno, hoy 25 de mayo, recordarlo sobre todo como vocal, ¿no? Como vocal de aquella primera junta y esa expedición hacia el norte, vos evocabas esas batallas, el último viaje que pude hacer a nuestras provincias fue a Tucumán, fui a ver el lugar donde se desarrolló la batalla de Tucumán, que fue importantísimo para la liberación no solamente de nuestro territorio, sino de toda América, ¿no? ese rezo a la Virgen pidiendo un milagro porque eran sus fuerzas superadas casi en dos a uno y esa formación de un verdadero ejército popular, donde el ejército que él había venido construyendo y bajando desde el norte en el éxodo se junta con el pueblo de Tucumán que le pide presentar batalla, él se venía replegando hacia Córdoba, pero finalmente después de una reflexión asume presentar batalla y finalmente con la ayuda también de la langosta se da esa victoria clave y extraordinaria. Vos hablabas de los afrodescendientes, hablabas de la mujer y hablabas de Juana Zurduy, también recordado hoy a tantas mujeres que participaron, ¿no? A mí me me conmueve mucho, el otro día estábamos hablando con Cintia Otaviano de hacerle un monumento, María Remedios del Valle, aquella que en esos años justamente era llamada la madre de la patria, una capitana negra de armas tomar que murió pobre, después va a ser rescatada también por Rosas, ¿no? Pero todas esas mujeres patriotas extraordinarias, durante muchos años la historiografía estuvo centrada en la figura de los hombres y no atendiendo a estas mujeres que tanto lo dieron. María Remedios del Valle perdió a su marido, perdió a sus dos hijos en el combate y ella siguió luchando hasta último momento. Y ni hablar de Juana Zurduy que vos la rescatabas, ¿no? En ese sentido me gustaría Pacho alguna reflexión sobre la revolución, nuestra revolución de mayo, no aislada de nuestra ciudad, sino pensando en Sudamérica, porque cuando uno analiza la historia y ve las fechas y ve las ciudades, se encuentra claramente que es un fenómeno sudamericano, donde después con el tiempo las luchas, sobre todo de San Martín de Bolívar, se van a encontrar y allí se van a profundizar esta revolución, pero es un acontecimiento que se da en toda Sudamérica, es decir, no esta revolución como unidad sudamericana también, ¿no? Y nuestra revolución tuvo el privilegio de ser la única que no capotó en algún momento, o sea, la que se sostuvo cuando había caído el movimiento insurreccional en Chile, en Venezuela, fue la única que se mantuvo en pie, inclusive en esas circunstancias tan difíciles, es cuando se declara la independencia de Tucumán de 1816, o sea, cuando las circunstancias desaconsejaban hacerlo, se toma la decisión a partir de la, digamos, de la premio de San Martín, de Güemes, de Belgrano. Recién hablabas de Juana, Tristán, es interesante la relación de Belgrano con Juana. Belgrano la admira mucho a Juana, inclusive la incorpora a su ejército, a Juana y a su marido, Manuel Asensio Padillo, un gran caudillo alto peruano, que muere en la, en batalla, ¿no es cierto? Que muere, inclusive románticamente, diríamos, salvándole la vida a Juana. El que estimula el nombramiento de Juana como teniente coronel del ejército es Belgrano. Belgrano le escribe a Pueyrredón, que era el director supremo, diciéndole que merecía un premio Juana, a pesar de la humildad de Manuel Asensio, digamos, que es como que no pregonaba los méritos de Juana por una cuestión de humildad, de modestia, y le insiste en que la premie y entonces le llega al nombramiento de teniente coronel. Pero en la línea de lo que vos decís, en la comunicación que Belgrano le envía a Pueyrredón, le dice que Juana conduce una legión de mujeres. O sea que Juana no es la única. La relación entre los dos fue muy intensa. Belgrano admiraba mucho a Juana, inclusive la incorporó a ella y a su marido, Manuel Asensio, un gran caudillo alto peruano que muere defendiéndola a Juana. Muere para salvarla a Juana que había quedado rodeada de enemigos en una emboscada. Y entonces Belgrano le envía a Pueyrredón, que es el director supremo, el pedido de un premio para Juana porque Juana ha demostrado su coraje, digamos, su patriotismo. y entonces Pueyrredón le envía la designación de teniente coronela del ejército argentino. Y bueno, Belgrano, fíjate vos que hablando de las espadas, San Martín le da su espada a Rosas, Rosas a Solano López, cosa que no se sabe mucho, y Belgrano a Juana. Perdón, se sabe pero se oculta. Ah, bueno, exacto. Y está muy bien. Y Belgrano le da su espada a Juana, o sea, Juana la espada que lleva es la espada de Belgrano. Pero muy interesante relacionar a lo que vos decías de la participación femenina tan negada en la historia oficial que nos han contado siempre, es que en el parte que le envía a Belgrano a Perredón establece que Juana conduce una división de mujeres. O sea, que no es la única y le dice en una próxima comunicación le daré sus nombres. Esa comunicación o no la pudo escribir o no llegó o se perdió, pero no era la única. Y te voy a decir algo personal. Yo tuve el honor de participar en la pequeña reunión que se hizo en el despacho la presidenta Cristina Kirchner, Cristina Fernanda Kirchner, cuando la elevó a Juana a Teniente General que participó que era comandante del ejército en esa época. Pero en este momento Juana es Teniente General del ejército argentino. Qué bueno, qué linda experiencia, Pacho. Qué momento. Sí, momento muy emocionante. Bueno, son muchas cosas y me quedaría hablando contigo toda la mañana, pero el tiempo se nos está terminando. Para terminar, quería pedirte una reflexión sobre mayo y este presente, estos tiempos de pandemia para la humanidad y para nuestro país. Para mí, mayo es un mes de unidad y de esperanza fundamentalmente. Y estoy seguro que cuando todo esto termine vamos a mirar para atrás y vamos a recordar este esfuerzo que es, la verdad, que es un esfuerzo de todo el pueblo argentino por el cuidado de la salud y el cuidado de la vida de cada uno de los compatriotas. Yo estoy feliz de participar de un gobierno que conduce Alberto Fernández, la decisión de asumir de esta manera esta tragedia humanitaria que es la pandemia, cómo la va desarrollando y, bueno, mirando para atrás y pensando en la revolución de mayo, seguir construyendo esta unidad que creo que es fundamental. Te agradezco desde el Ministerio, te agradezco desde el Ministerio una vez más tu presencia este 25 de mayo que nos ayude a la reflexión y te dejo el cierre de este encuentro que será uno más de muchos seguramente. Yo te digo que estoy muy orgulloso de lo que está pasando en estos momentos. Creo que la Argentina está demostrando una unidad viendo la reta al presidente Adolfo Fernández y a Kicillof juntos me pareció que es esa Argentina que ha sabido siempre superar las circunstancias más difíciles. Por ejemplo, la revolución de mayo se dio cuando todo estaba en contra. Un paisito alejado, débil, desarmado, prácticamente con un pronóstico absolutamente negativo de este acto insurreccional, insolente y podríamos decir imprudente y sin embargo fueron capaces de llevarlo adelante con figuras extraordinarias como alguna de las que hemos nombrado hoy. Y así ha sido siempre el pueblo argentino. Yo diría sobre todo los sectores populares. Generalmente a veces las subligencias no han estado a la altura digamos del pueblo otras veces sí como actualmente como actualmente sucede. Pero así como hemos sido capaces de sacar encima una dictadura terrible como fue la dictadura cívico-militar del proceso y otros momentos muy difíciles es ejemplar lo que estamos haciendo en este momento todos y yo creo que vamos a recordar esta pandemia y lo puedo decir como historiador con un momento histórico de una página brillante de nuestra historia. Yo te felicito a vos principalmente porque especialmente más porque estás haciendo cosas que conozco que la gente no conoce pero que estás haciendo cosas muy importantes para poder llevar adelante esta situación sanitaria tan difícil. Así que te felicito. Un fuerte abrazo de corazón gracias Pacho feliz día a la patria. Así mismo gracias saludos a todos. saludos a todos. Gracias. Gracias. Gracias.